En nuestro tercer capítulo de Sala Constituyente abordamos los principales ejes temáticos de la propuesta de texto sobre medio ambiente. Se explicó y debatió sobre derechos de la naturaleza y el estatuto del agua. ¿Qué se dijo? El proyecto de constitución reconoce el derecho, un derecho fundamental de las personas a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y exigible a través de una acción constitucional. La constitución del 80 nos proponía una relación de apropiación respecto de los recursos naturales y este texto constitucional nos propone una relación distinta. Tenemos una constitución que se introduce principalmente en todos los ámbitos del desarrollo de las actividades sociales y económicas y las toca muy profundamente desde la perspectiva ambiental. La creación del conjunto de autonomía y de distintos servicios o entidades, digamos, nos va a redoblar el esfuerzo que tenemos que hacer para efecto de que los mandatos entregados en materia medioambiental al Estado se hagan realidad. Y en este cuarto encuentro analizaremos las normas que consagran un nuevo reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. ¿Qué entendemos por plurinacionalidad o pluralismo jurídico? Serán algunos de nuestros temas a tratar. Te invitamos a conectarte este miércoles 27 de julio a las 12 horas por las plataformas de YouTube de la Universidad de Chile, Radio Cooperativa y Uchile TV para participar y debatir sobre este importante contenido constitucional. ¡Te esperamos!